¡Suscríbete al canal! La música urbana con mayor proyección internacional del momento. Estos talentosos chicos tienen el deseo de convertirse en una referencia musical del nuevo fenómeno de este competitivo género. Y es así como nace una propuesta más fresca e innovadora. Los nenes forman una fusión de sabor, baile, picardía y sobre todo de ritmo urbano, combinado con la salsa y el pop. Show que Nicky Bish no podía dejar de llevarles a toda su exclusiva clientela en los jueves de Alfombra Roja. Nuestros rumberos y rumberas afirman que este día de la semana es uno de los mejores. Veamos por qué. Porque los jueves vienen los artistas y rumbeamos con ellos y estamos aquí pasando la rica. Porque es el día de las chicas. Porque son los mejores. Muchas mujeres, mucha rumba, muchos favoritos. Básicamente el ambiente y que hay gente selecta. Creo que una de las cosas que llama mucho la atención creo que es la entrega de champán a las mujeres. Creo que ninguna escoteca ha hecho eso. Y creo que para las mujeres es un trabajo que les gusta mucho a ellas. Llamamos mucho a las mujeres y donde hay mujeres y hombres. Porque traen artistas nacionales, internacionales y bueno. La gente, el buen trato, el buen servicio, no sé. Todo. Tiene gente bella, la mejor música, la mejor rumba. ¿Qué más? La farándula nacional también apoyó la opinión de nuestros visitantes. Mira que todo el mundo es familia, todo el mundo viene a pasarla bien. Sea los problemas, buena vibra y buenos talentos aquí semanalmente. Yo creo que Venezuela está viviendo ahorita un momento donde todos queremos apoyar al talento nacional. Donde tenemos muy buenos músicos, muy buenos artistas. Bueno, toda la gente que me está viendo, vengan a disfrutar de la mejor discoteca de Caracas. La mejor música y la mejor rumba. Y siempre apoyando al talento nacional. Vengan acá, Nicky Beach. Con su primer sencillo promocional Me Voy de Party, Gustavo y Rey se han posicionado en los primeros lugares de la radio en Venezuela. Esta melodía tan pegajosa y bailable, compuesta por Rey, incluye fusiones urbanas. Hay que destacar que gracias a temas como Tú Me Tienes, Me Encantas y Me Voy de Party, este dúo logró firmar un importante contrato con una de las empresas más reconocidas en producción y manejo artístico en Venezuela. Un privilegio, una super oportunidad. Estamos super agradecidos con toda la maquinaria que maneja Emporio Group, que maneja artistas importantísimos a nivel mundial. Y bueno, gracias a Dios, gracias a un equipo de gente, entramos en esa gama y estamos poco a poco trabajando a diario. Estos dos jóvenes no quisieron irse de Nicky Beach sin antes agradecerle el apoyo a quienes los han llevado a la fama, su fanatical. Bueno, estamos super contentos y que bueno que día a día apoyen lo que es Venezuela, el talento venezolano. De verdad, estamos super agradecidos con todas las chicas que nos apoyan, las amamos. En Nicky Beach podrás deleitarte de muy buena música al ritmo de cantantes como estos. Y si buscas divertirte, tener a tu alrededor gente bella como tú, el único requisito es venir y compartir con nosotros. Nicky Beach, el lugar para ver y dejarse. ¡Gracias, Nicky Beach! ¡Gracias, Nicky! ¡Gracias, Nicky Beach!